La Administración Departamental a través de la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre viene atendiendo toda la emergencia invernal. Por el momento se realizó un recorrido por el Centro Poblado de la Emeralda, Narauquita y el municipio de Saravena. El Gobierno Departamental ha venido haciéndole seguimiento a los lugares donde históricamente se han desbordado los ríos en el departamento y podemos decirle que hasta la fecha no hemos tenido mayor desbordamiento de estas aguas solo por las riberas del río Arauca, algunos desbordamientos los cuales fueron controlados y han venido siendo controlados a tiempo con la construcción de jarillones. Sin embargo, en días pasados tuvimos en el Centro Poblado de la Emeralda, jurisdicción del municipio de Arauquita, el desbordamiento de tres caños vereales los cuales concurrían y llegaban hasta el centro poblado, teniendo una inundación en la cual nos dejaron aproximadamente 4.000 damnificados. Estuvimos en compañía con el Gobierno de dicho municipio con la finalidad de aunar esfuerzos y trabajar hacia el futuro para que no se vuelva a presentar estas olas. Luis Merardo Tobar, Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, manifestó que por el desbordamiento del río no se puede ingresar maquinaria a la esmeralda para mitigar el invierno. Teniendo en cuenta que estaba desbordado el río, no podríamos hacer ingreso de maquinaria amarilla, sin embargo, en los próximos días, cuando baje el nivel, haremos la intervención que esperamos hacer desde el Gobierno departamental. Recordemos que allá tenemos el Hospital San Ricardo de Pampurio, un hospital grande, completo, que el Gobierno Construyendo Futuro está proyectando para grandes cosas en el departamento de Arauca y el cual se vio afectado con la entrada del agua a las instalaciones. Esperamos hacer el muro de protección para que dicha institución prestadora de salud no vuelva a sufrir de estas inundaciones. El funcionario aseguró que también se realizó un recorrido por Saravena y que los ríos de este sector del departamento de Arauca presenta crecientes súbitas. Sí, efectivamente tenemos el reporte que dentro del municipio de Saravena los principales ríos que tienen unas características diferentes a los de la llanura, que son ríos de piedra, han tenido unos crecimientos súbitos y han perjudicado y damnificado a su población. En los próximos días, el Gobierno Construyendo Futuro va a hacer presencia en dicho municipio con la finalidad de ayudar a mitigar el riesgo con gaviones. En el municipio de Arauca, la Administración Departamental ha intervenido en los sitios críticos del río Arauca. Los sitios críticos hemos intervenido este año con la Banco de Maquinaria Amarilla de la Gobernación, cuatro puntos, los cuales han sido clave para que no tengamos desbordamiento del río Arauca. En los próximos días, se entregarán algunas obras de mitigación de invierno en el municipio de Saravena.